Soy Francisco de Pájaro, este es mi nuevo estudio y en mi otro estudio que es la calle está el arte es basura, Artist Trash. Es intencionadamente feo, para que toque los cojones a la gente, claro. Los feos somos muchos y guapos cada vez hay más, pero son sintéticos, son de plástico, son de mentira. Entonces yo quiero pintar cosas de verdad. Yo he trabajado en muchas cosas, lo mismo pintaba habitaciones en los hoteles, que lo mismo trabajaba de camarero, que lo mismo limpiaba fosas en el cementerio de Montjuic, lo que me salía siempre era paralelo a pintar y dibujar. Aquí hay basura pero no me gusta demasiado reventar. Si yo quiero componer ahí cualquier movida, no lo veo, ¿sabes? No, toda la ropa esa ahí tirada, las diferentes tonalidades de colores que hay, a mí ya me rompe eso, ¿sabes? La obra que yo hacía antes no se me hacía mucho caso. Las galerías, que era el camino que yo buscaba, y también Barcelona estaba muy hostil, te habían prohibido el graffiti, pintar en las paredes y todo ese tipo de cosas, y entonces por eso fui a la basura, porque consideré que era el único lugar donde podía hacerlo. Esos personajes representan las minorías, y son mis héroes, donde siempre ganan al sistema. Es mi película de ficción, y espero que algún día sea realidad. Siempre he trabajado y trabajo todavía con taquicardias que se te sale el corazón por la boca, porque tienes que trabajar muy rápido, y tienes que cuidarte las espaldas, ¿sabes? ¿Por qué? Para que no venga la policía, ¿sabes? Con ojos en todos lados. Tengo que estar ahí en la instalación, pero tengo que estar en todo lo que pasa a mi alrededor. ¡Los maderos, los maderos! ¡Que vienen los maderitos! Me multaban por ocupar la vía pública, por alterar la basura. Pero bueno, eso sucede aquí en Barcelona, porque he ido a otras ciudades del mundo, y la policía me deja trabajar en la basura, no hay ningún problema. Cuando yo salgo a la calle a pintar y hago el arte de basura, ahí eso es salvaje, ¿sabes? No tiene nada que ver a trabajar aquí, en un estudio, aquí en tu intimidad. Esto es un trabajo, esto es un oficio, ¿sabes? Ahora vengo a mi estudio para generar dinero aquí, porque si no me tendría que ir a un bar o a fregar platos, como hacía antes, ¿no? Pero qué coño, prefiero ser Francisco de Pájaro y dibujar, ¿no? Que al final le estoy juzgando. ¿Me pagan por ello? Pues ole, lo siento por el que no pueda, pero que no decaigan, ¿sabes? Y que busquen su sueño y su camino. Un día, él aparece con un libro de fotos de obras en canvás. Ahora, estos obras en canvás son obras que él ha mostrado en un show de galería en 2006. Y en este galería show, él no vendó ni una pieza. Él era tan frustrado que tomó todos los obras, unstreted them, rolled them up, threw them into the closet, y luego le went a la calle en protesto, ¿no? Ahora, él me enseñó ese libro, como dije. Lo miré en los obras y dije, «¡Wow, estos son beautifulos obras!» Él me contó la historia. Le dije, «¡Voy a llevar todos los obras en este galería, y vamos a re-stretir cada painting». Y lo hicimos, lo re-stretir 17 paintings. En dos meses, he vendido casi 90% de esa colección. He trabajado con muchos artistas en mi vida, pero Francisco tiene un talento especial, y ese talento es un talento espontáneo, es decir, que viene de él naturalmente. ¿Ok? Este es un hombre que no tiene que usar un pincel para dibujar algo y luego hacerlo. Esto es directamente desde su cerebro, hacia el papel o hacia la canvás, o lo que ves en la calle. Esto es todo un palabra espontáneo. para los interesados. Soy un vendido también, por supuesto. ¿Y quién no? La cuestión es a qué medida te vendes, ¿no? ¡Ugh! Yeah, this piece is a found object that we found in the street the Last Supper, and Francisco reworked it and did his magic, of course, and now we have a buyer. It's going to go to India. Great price too. The Indian client paid 4,200 euros for the piece. So Francisco, as you can see, has gained a great popularity and is demanding really great prices now. Soy el pastelero que hace pasteles, ¿no? Entonces, lo más normal que pinte cosas que se van a vender. Así de claro, ¿sabes? Y a veces tengo la suerte de que sale algo de puta madre. Es como el mundo de la fotografía. Tiras 100 fotos y solo te vale una. Pero la mayoría de las cosas que hago es pura mierda. Lo bueno está en la calle, en la basura. Yo creo que he aprendido que lo más importante es esa comunicación con las personas y de lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hablar, pintando, y que luego realmente tiene que morir donde muere, en el vertedero. No hay que darle más vueltas, ¿sabes? Aunque luego sé que hay muchas personas que se lo lleva a su casa y lo cuelga y eso, es una cosa también que me molesta bastante, porque esas personas no entienden el mensaje que yo quiero decir. No poseer tantas cosas, ¿no?